capítulo 20 no me hagan esperar por nada yo me lo merezco todo inmediatamente mentalidad desértica número 5 por tanto hermanos sed pacientes mientras esperáis hasta la venida del señor mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra mirad cómo sigue siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía santiago 5 versículo 7 la impaciencia es el fruto del orgullo una persona orgullosa no parece ser capaz de esperar por cosa alguna con la actitud adecuada como lo expusimos en el capítulo anterior la paciencia no es la capacidad de esperar sino la capacidad de mantener una buena actitud mientras se espera esta escritura no dice sé paciente si esperas sino sé paciente mientras esperas esperar es parte de la vida muchas personas no esperan bien y no obstante en realidad pasamos más tiempo de nuestras vidas esperando que recibiendo lo que quiero decir es esto le pedimos a dios algo en oración creyendo y entonces esperamos y esperamos por la manifestación cuando llega nos regocijamos porque finalmente hemos recibido lo que habíamos estado esperando sin embargo debido a que somos personas orientadas hacia la meta que siempre tienen que tener algo hacia lo cual avanzar algo que esperar volvemos a repetir el proceso de pedirle a dios y creer otra cosa y esperar y esperar y esperar algo más hasta que llega la siguiente apertura pensar en esta situación me hizo comprender que en resumen pasaba mucho más tiempo de mi vida esperando que recibiendo así que decidí aprender a disfrutar el tiempo de espera no solamente el de recibir necesitamos aprender a disfrutar donde nos hallamos mientras estamos en el camino hacia donde nos dirigimos el orgullo impide la espera paciente porque en virtud de la gracia favor inmerecido de dios que me ha sido dada digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar no tener una opinión exagerada de su propia importancia sino que piense con buen juicio según la medida de fe que dios ha distribuido a cada uno romanos 12 versículo 3 es imposible disfrutar la espera si no sabes cómo esperar pacientemente el orgullo impide la espera paciente porque la persona orgullosa tiene una opinión tan alta de sí misma que cree que nunca debía soportar inconveniencia alguna aunque no debemos pensar mal de nosotros mismos tampoco hemos de pensar demasiado bien es peligroso alzarnos a nosotros mismos a un lugar tan elevado que nos haga mirar a los otros desde arriba si ellos no están haciendo las cosas de la forma que queremos o tan rápido como pensamos que deberían hacerlo nos comportamos impacientemente una persona humilde no mostrará una actitud impaciente hacia dios u otra persona sea realista en el mundo tenéis aflicción pruebas tribulación pero confiad tened valor estad confiados ciertos sin arredrarse yo he vencido al mundo lo he despojado del poder para dañaros y lo he conquistado para vosotros juan 16 versículo 33 otro modo en que satanás usa nuestras mentes para conducirnos a una conducta impaciente es mediante la idea de que es idealista en vez de realista si se nos mete en la cabeza la idea de que todo lo que nos concierne y que nuestras circunstancias y relaciones siempre deberían ser perfectas sin inconvenientes ni obstáculos ni gente falta de amor con quienes lidiar entonces nos estamos colocando en posición de caer o en realidad debería decir que satanás nos está acomodando para que caigamos a causa del modo de pensar equivocado no estoy sugiriendo que seamos negativos soy una firme creyente en las actitudes y pensamientos positivos sino que estoy sugiriendo que seamos lo suficientemente realistas para comprender por anticipado que muy pocas cosas en la vida real son alguna vez perfectas en los primeros años de nuestro ministerio mi esposo y yo viajábamos casi cada fin de semana a una ciudad diferente para dar seminarios muchas veces alquilábamos salones en hoteles y centros cívicos o de convenciones al principio yo me impacientaba y me sentía frustrada cuando algo iba mal en uno de estos lugares cosas como que el aire acondicionado no funcionara bien o tal vez no funcionara en absoluto luz insuficiente en el salón de conferencias sillas manchadas o rotas con el relleno saliéndose por un lado o residuos de pastel en el suelo como huellas de la recepción de bodas celebrada la noche anterior yo sentía que habíamos pagado buen dinero por el uso de estas habitaciones y que las habíamos alquilado de buena fe esperando que estuvieran como era debido así que me irritaba cuando no era así hacíamos todo lo posible para asegurarnos de que los locales que alquilábamos estuvieran limpios y confortables y no obstante aproximadamente 75 por ciento de ellos algo no salía como lo esperábamos hubo veces en que nos prometieron que el equipo nuestro podría entrar temprano en el hotel pero a nuestra llegada nos decían que no habría habitaciones disponibles hasta varias horas después los empleados del hotel con frecuencia ofrecían información incorrecta respecto a la hora de nuestras reuniones aún cuando se les había informado repetidas veces e incluso se les enviaba por anticipado información impresa indicando las fechas y horas exactas era corriente que los empleados de los hoteles y los salones fueran groseros y sozos muchas veces la comida que habíamos ordenado para los almuerzos de los seminarios no era lo que se suponía debía haber sido recuerdo una vez en particular cuando el postre servido a nuestras mujeres cristianas aproximadamente ochocientas de ellas fue remojado con ron en la cocina confundieron los platos con los que se estaban sirviendo en una recepción de bodas no hace falta decir lo embarazados que nos sentimos cuando las mujeres empezaron a decirnos que el postre sabía como si tuviera licor dentro podría extenderme por mucho rato pero el asunto es sencillo en ocasiones pero muy raramente todo salía a la perfección con gente perfecta y un seminario perfecto terminé por comprender que una de las razones de que estas situaciones me dejaran impaciente y comportándome mal era porque estaba siendo idealista y no realista no planificó fracasos pero recuerdo que jesús dijo que en este mundo tendríamos que lidiar con tribulación pruebas aflicción y frustración estas cosas son parte de la vida en esta tierra para el creyente como para el incrédulo pero todos los contratiempos del mundo no pueden dañarnos si permanecemos en el amor de dios exhibiendo el fruto del espíritu actualización todavía viajamos mucho y luego de 25 años viajando en el ministerio todavía tenemos inconvenientes y contratiempos en casi todo lugar en las últimas dos conferencias las llaves no abrían la puerta cuando regresamos a nuestro cuarto luego de la sesión nocturna todavía tengo que entender por qué el sistema de computación del hotel cambia las llaves mientras el cliente está aún en la habitación pero sucede con frecuencia esperamos en el pasillo mientras alguien va al frente a pedir una nueva llave y por supuesto siempre piden disculpas muy raramente nos enojamos por las imperfecciones de nuestros viajes porque sabemos que son parte de la vida diaria nuestra función no es controlar las circunstancias sino responder a ellas con rectitud la paciencia el poder de soportar entonces como escogidos de dios representantes seleccionados por él quienes son santos y amados por el mismo dios revestidos de una conducta marcada por la tierna compasión bondad humildad mansedumbre y paciencia que es incansable y sufrida y tiene el poder de soportar lo que sea que venga con buen ánimo colosenses 3 versículo 12 yo me vuelvo a esta escritura a menudo para recordarme cuál conducta debo exhibir en todas las situaciones me recuerdo a mí misma que la paciencia no es mi capacidad de esperar sino mi capacidad de mantener una buena actitud mientras espero las pruebas desarrollen la paciencia tened por sumo gozo hermanos míos el que os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada santiago 1 versículos del 2 al 4 la paciencia es un fruto del espíritu gálatas 5 versículo 22 y es depositada en el espíritu de toda persona nacida de nuevo para el señor es muy importante que su pueblo despliegue o manifieste paciencia el quiere que otra gente vea su carácter a través de sus hijos el capítulo 1 en el libro de santiago nos enseña que cuando hayamos llegado a ser perfectos no careceremos de nada el diablo no puede controlar a un hombre paciente santiago 1 también nos enseña que debemos regocijarnos cuando nos encontramos en medio de situaciones difíciles sabiendo que el método que dios emplea para desarrollar la paciencia en nosotros es lo que la versión reina valera llama diversas pruebas por experiencia propia he aprendido que las diversas pruebas si produjeron finalmente paciencia en mí pero primero sacaron a la luz un montón de otras cosas que no eran rasgos piadosos cosas como el orgullo el enojo la rebelión la autocompasión las quejas y muchas otras parece que primero hay que enfrentar todas esas cosas y lidiar con ellas antes de que surja la paciencia prueba o inconveniencia partieron del monte de or por el camino del mar rojo para rodear la tierra de dom y el pueblo se impacientó deprimió desalentó mucho por causa de las pruebas del viaje números 21 versículo 4 si lo recuerdas una actitud impaciente fue una de las mentalidades desérticas que mantuvo a los israelitas vagando por el desierto durante 40 años sus pruebas fueron muy terribles o fueron simplemente inconvenientes estoy segura que algunas fueron peores que otras pero muy a menudo nosotros murmuramos por cosas a las que una persona más madura ni les prestaría atención cómo podía ser posible que este pueblo estuviera listo para entrar en la tierra prometida y echara a los que en ese momento la ocupaban para poder tomar posesión de la tierra si no podían siquiera permanecer pacientes y firmes durante una pequeña inconveniencia realmente te exhortó a trabajar con el espíritu santo mientras él desarrolla el fruto de la paciencia en ti mientras más te resistas a él más se prolongará el proceso aprende a responder pacientemente en toda clase de pruebas y te encontrarás viviendo una vida que no es solo resistir sino disfrutar a plenitud la importancia de la paciencia y la resistencia porque tenéis necesidad de firme paciencia y resistencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de dios obtengáis y disfrutéis a plenitud la promesa hebreos 10 versículo 36 esta escritura nos dice que sin paciencia y resistencia no recibiremos las promesas de dios y hebreos 6 versículo 12 nos dice que únicamente mediante la fe y la paciencia heredamos las promesas el hombre orgulloso corre con la fuerza de su propia carne y trata de que las cosas sucedan a su propio tiempo el orgullo dice estoy listo ahora la humildad dice dios es el que sabe y él no se tardará un hombre humilde espera pacientemente de hecho tiene un temor reverente a moverse con las fuerzas de su propia carne pero un hombre orgulloso intenta una cosa tras otra sin conseguir resultados una línea recta no siempre es la distancia más corta hasta una meta hay un camino que al hombre le parece derecho pero al final es camino de muerte proverbios 16 versículo 25 tenemos que aprender que en el plano espiritual algunas veces una línea recta no es la distancia más corta entre nosotros y el lugar donde queremos estar pudiera ser la distancia más corta hacia la destrucción tenemos que aprender a ser pacientes y esperar en el señor incluso si parece que él nos lleva dando un rodeo para llegar al destino que deseamos hay multitudes de cristianos infelices sin realizarse en el mundo sencillamente porque están demasiado ocupados intentando hacer que las cosas ocurran en lugar de esperar pacientemente a que dios haga que sucedan a su propio tiempo y a su propia manera cuando estés tratando de esperar en dios el diablo te golpeará la mente constantemente exigiéndote que hagas algo quiere que te muevas en el celo y acción carnal porque sabe que la carne no aprovecha para nada juan 6 versículo 63 romanos 13 versículo 14 como hemos visto la impaciencia es un signo de orgullo y la única respuesta al orgullo es la humildad humillate y esperen el señor humillaos rebajaos bajaos en vuestra propia estimación pues bajo la poderosa mano de dios para que él los exalte a su debido tiempo primera de pedro 5 versículo 6 esta frase rebajaos en vuestra propia estimación no quiere decir que debas pensar mal de ti mismo simplemente significa no pienses que puedes resolver todos tus problemas por ti mismo en lugar de tomar orgullosamente los asuntos en nuestras manos tenemos que aprender a humillarnos bajo la poderosa mano de dios cuando él sepa que ha llegado el momento oportuno él nos exaltará y nos alzará mientras esperamos en dios y rehusamos movernos en celo carnal tiene lugar un morir para sí empezamos a morir para nuestras propias maneras y nuestra propia oportunidad y comenzamos a vivir para la voluntad y la manera de dios para nosotros debemos siempre obedecer de inmediato lo que sea que dios nos diga que hagamos pero también debemos tener un temor reverente del orgullo carnal recuerda es el orgullo el que está en la raíz de la impaciencia el hombre orgulloso dice por favor no me hagas esperar por nada yo me lo merezco todo inmediatamente cuando te sientas tentado a sentirte frustrado e impaciente te recomiendo que empieces a decir señor quiero tu voluntad en tu momento oportuno no quiero adelantarme a ti ni quiero rezagarme detrás de ti ayúdame padre a esperar pacientemente en ti